Rezamos esta misa por las siguientes intenciones. A un mes del fallecimiento de Juan, en acción de gracias al Padre Pío por su intercesión y por el grupo misionero de la parroquia. Con la fiesta del bautismo del Señor termina el tiempo de Navidad. Las lecturas nos introducen en el misterio que da inicio a la vida pública de Jesús. Dice el catecismo, el que ha ungido es el Padre, el que ha sido ungido es el Hijo, y lo ha sido en el Espíritu que es la unción. Ven hermano y cantarle a Cristo, a ese Cristo joven que un día no seguió. Hace tu amor una amable área, o un simple canto alegre que el Señor escuchará. Ven aquí, canta allá, cuando olvides tú de Cristo. En el Señor, piensa que en la cruz, por nosotros, el Señor, por amor. Queridas hermanas, queridos hermanos, bienvenidos a esta celebración. Encuentro con el Señor, encuentro con los hermanos, en la parroquia del Padre Pío de Pietralchina, de la ciudad de Mar del Plata, presidida, pastoreada por el Padre Santi, con miembros de la comunidad permanente, miembros de la comunidad turística. Celebramos al Señor y nos unimos, a través del servicio de misa por televisión, con aquellos que a través de Telefema del Plata y las redes del Obispado, al no poder participar en la Eucaristía con la comunidad, lo hacen gozosamente a través de este medio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la paz esté con ustedes. Con humildad, pedimos placer, perdón a Dios por nuestras faltas y pecados. Tú que eres solidario con la humanidad pecadora, Señor, ten piedad. Tú que por el bautismo nos invitas a renacer, Cristo, ten piedad. Tú que a través del bautismo nos llamas a ser evangelizadores de tu palabra, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres, gloria a vos, Padre, nuestro poder y amor, que existe de la nada la creación. Y por salvar al mundo de su pecado, enviaste desde el cielo a tu infamado. gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres, gloria a vos, Jesucristo, Dios hecho hombre, que llevaste en tu carne nuestros dolores, que brindiste a la muerte crucificado, y hoy venas junto al Padre resucitado. gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres, gloria a vos, Santo Espíritu, viento y fuego, que existe de los pueblos un solo pueblo, que animas a la iglesia con tu aliento, para que anuncia al mundo en el abuelo. gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que proclamaste a Cristo como Hijo tuyo muy amado cuando era bautizado en el Jordán y el Espíritu Santo descendía sobre él. Concede a tus hijos renacidos, del agua y del Espíritu, perseverar siempre en el cumplimiento de tu voluntad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. La palabra de Dios alimenta a nuestro espíritu e inspira para un compromiso cada vez mayor en la configuración de nuestra vida con el estilo de vida de Jesucristo. Escuchémosla. Lectura del libro de Isaías Consuelen, consuelen a mi pueblo, dice su Dios. Hablen al corazón de Jesús y anúncienle que su tiempo de servicio se ha cumplido. Su culpa está pagada, que ha recibido de la mano del Señor doble castigo por todos sus pecados. Una voz proclama, preparen en el desierto el camino del Señor, tracen en la estepa un sendero para nuestro Dios, que se rellenen todos los valles y se aplanen todas las montañas y colinas, que las quebradas se conviertan en llanuras y los terrenos escarpados en planicies. Entonces se revelará la gloria del Señor y todos los hombres la verán juntamente, porque ha hablado la boca del Señor. Súbete a una montaña elevada. Tú que llevas la buena noticia a Sion, levanta con fuerza tu voz. Tú que llevas la buena noticia a Jerusalén, levántala sin temor. Dí a las ciudades de Judá, aquí está su Dios. Ya llega el Señor con poder y su brazo le asegura el dominio. El premio de su victoria lo acompaña y su recompensa lo precede. Como un pastor, él apacienta su rebaño, lo reúne con su brazo. Lleva sobre su pecho a los corderos y guía con cuidado a las que han dado a luz. Palabra de Dios. Bendice al Señor, alma mía. Bendice al Señor, alma mía. Señor, Dios mío, qué grande eres. Estás vestido de esplendor y majestad y te envuelves con tu manto de luz. Tú extendiste el cielo como un toldo. Bendice al Señor, alma mía. Construiste tu mansión sobre las aguas. Las nubes te sirven de carruaje y avanzas en alas del viento. Usas como mensajeros a los vientos y a los relámpagos como ministros. Bendice al Señor, alma mía. Qué variadas son tus obras, Señor. Todo lo hiciste con sabiduría. La tierra está llena de tus criaturas. Allí está el mar, grande y dilatado, donde se agitan en número incontable animales grandes y pequeños. Bendice al Señor, alma mía. Todos esperan de ti. Que les des la comida a su tiempo, se las das y ellos la recogen. Abres tu mano y quedan saciados. Bendice al Señor, alma mía. Si te escondes tu rostro, se espantan. Si les quitas el aliento, expiran y vuelven al polvo. Si envías a tu aliento, son creados y renuevas la superficie de la tierra. Bendice. Bendice al Señor, alma mía. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a Tito. Querido hijo, la gracia de Dios, que es fuente de salvación para todos los hombres, se ha manifestado. Ella nos enseña a rechazar la impiedad y los deseos mundanos para vivir en la vida presente con sobriedad, justicia y piedad. Mientras aguardamos la feliz esperanza y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Él se entregó por nosotros a fin de librarnos de toda inequidad, purificarnos y crear para sí un pueblo elegido y lleno de celo en la práctica del bien. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador y su amor a los hombres, no por las obras de justicia que habíamos realizado, sino solamente por su misericordia. Él nos salvó, haciéndonos renacer por el bautismo y renovándonos por el Espíritu Santo. Y derramó abundantemente ese Espíritu sobre nosotros por medio de Jesucristo, nuestro Salvador, a fin de que, justificados por su gracia, seamos en esperanza herederos de la vida eterna. Palabra de Dios. En el Evangelio se revela al mundo la filiación divina de Jesús. Nos ponemos de pie y cantamos el Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a tu Espíritu. Como el pueblo estaba a la expectativa y todos se preguntaban si Juan Bautista no sería el Mesías, él tomó la palabra y les dijo, Yo los bautizo con agua, pero viene uno que es más poderoso que yo y yo ni siquiera soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Él los bautizará en el Espíritu Santo y en el fuego. Todo el pueblo se hacía bautizar y también fue bautizado Jesús. Y mientras estaba orando, se abrió el cielo y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal, como una paloma. se oyó entonces una voz del cielo. Tú eres mi Hijo muy querido, en quien tengo puesta toda mi predilección. Palabra del Señor. Gloria a tu Espíritu Santo y en el Espíritu Santo. Amén. Celebramos con toda la Iglesia el bautismo del Señor, esta fiesta con la cual cerramos el tiempo de Navidad. A veces la palabra bautismo nos puede hacer confundir porque en el relato que acabamos de escuchar tenemos el bautismo antiguo, el bautismo de purificación, el que hacía Juan el Bautista, y nosotros estamos celebrando el paso de ese bautismo simplemente ritual y exterior al bautismo cristiano trinitario que realmente nos hace renacer a la vida nueva de los hijos de Dios. Uno podría decir claramente que la fiesta de hoy es el paso del bautismo antiguo al bautismo nuevo, al bautismo que realmente renueva el corazón. A la luz de este misterio de la vida de Cristo, a la luz de los textos bíblicos, propongo tres breves puntitos para meditar, para reflexionar, para dejar que la palabra haga eco en nuestro corazón y en nuestra vida. Y los tres puntitos los sintetizo en tres palabras. Solidaridad, renovar, catequistas. Solidaridad, renovar, catequistas. La primera palabra, solidaridad. El bautismo de Cristo expresa la solidaridad del Señor con la humanidad pecadora. ¿Por qué? Porque los que iban a recibir el bautismo ritual de Juan y de los otros bautistas que habían, eran las personas pecadoras que iban a preparar su corazón para la venida del reino. En Jesús no hay pecado y sin embargo se mete en la fila de los pecadores para recibir el bautismo de Juan. Es como si lo viéramos a Jesús en la fila del confesionario. Sabemos que en Jesús no hay pecado. ¿Por qué se pone en la fila? ¿Por qué se hace bautizar por Juan? Para demostrar una vez más la solidaridad de Dios con la humanidad pecadora. Y esto nos tiene que ayudar a nosotros a entender justamente cómo tenemos que animarnos a integrar la dinámica del pecado en nuestra vida, no porque el pecado sea algo bueno, el pecado es algo malo y que siempre tenemos que evitar. Sin embargo, el pecado es profundamente cristiano. ¿Por qué? Porque Cristo viene justamente a redimirnos, a salvarnos, a rescatarnos del pecado y queda patente hoy al ponerse en la fila de los pecadores involucrándose totalmente en la realidad humana, expresando con claridad el misterio de la encarnación que hemos celebrado en la Navidad. Vimos un niño recién nacido envuelto en pañales y recostado en un pesebre, la fragilidad de un niño que es el Dios salvador que nos rescata y dijimos con claridad el domingo pasado y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Un Dios que es profundamente solidario con la humanidad pecadora nos enseña a saber integrar nuestro propio pecado en la dinámica de la vida y nos hace profundamente misericordiosos con el pecado de tantos hermanos que de una u otra manera quieren abrir su corazón a Dios. Esta solidaridad con la humanidad pecadora la tenemos que tener presente para con nosotros mismos y para con los hermanos con los cuales buscamos compartir el camino de fe, lo cual nos invita a tener una actitud de misericordia, de respeto, de paciencia, de diálogo, de no dureza y no rigidez, de no prejuicio. Si Dios fuera prejuicioso con nosotros, pobre de nosotros. Tenemos que aprender de esta solidaridad de Jesús con la humanidad pecadora para integrar el pecado que queremos evitar y cortar, pero asumir que es parte de nuestra realidad humana que Cristo viene a redimir. Primer punto, solidaridad, Jesús solidario con la humanidad pecadora. Segundo punto, renacer a la luz de la segunda lectura de la carta de Tito que nos hace una breve catequesis, ya sí del sacramento, del bautismo, nos invita justamente a renovar y renacer, renovar la gracia, renacer en el espíritu como los elementos esenciales de la realidad propia del bautismo. Uno podría decir, el bautismo lo recibimos una sola vez en la vida y lo tenemos que renovar a lo largo de nuestra existencia. Cada vez que celebramos al Señor en la Eucaristía, estamos renovando nuestro bautismo. Cada vez que nos confesamos, cuando salimos, la gracia sacramental que nos da el sacramento de la reconciliación, nos hace tan puro y tan santos como en el momento que fuimos bautizados. Qué lindo que nuestra vida cristiana se pueda definir justamente por esto, por renovar constantemente la gracia bautismal que hemos recibido. A veces ante la tentación de meter cosas raras a nuestra espiritualidad, cosas que vienen de otros ámbitos, qué lindo si nos animamos a bucear por lo que es auténticamente cristiano trinitario que es justamente el bautismo. Desde ahí renovar nuestra espiritualidad, nuestra vida, la simbología de las aguas que nos purifican, la simbología de la unción, como escuchábamos en la guía al comienzo, la simbología de la luz, todos elementos que tienen que ver con el sacramento del bautismo que recordamos cuando hemos participado en algún momento, en alguna celebración, lo tenemos que vivir a lo largo de toda nuestra vida. Pensaba, mirando la hermosa pila bautismal que tienen aquí en la parroquia, a la derecha del altar, viendo la solidez, la belleza de ese lugar que justamente permite renovar y renacer a la vida eterna, saber que lo que aquí acontece de una vez y para siempre en cada bebé o en cada adulto que se bautiza, lo tenemos que renovar a lo largo de toda nuestra vida. Por eso, la segunda palabra, renovar, que podamos renovar hoy nuestro bautismo para que marque claramente nuestra identidad y nuestra vocación. Primera palabra, entonces, solidaridad. Segunda, renovar. Tercera y última, catequistas. Pensaba, qué lindo si redescubrimos nuestra vocación catequística asistemática de anunciar la belleza del bautismo trinitario, del bautismo cristiano. Vieron que a veces se va perdiendo este tema de bautizar, de bautizar a los niños, por ahí por influjos culturales distintos, por ahí por perspectivas religiosas de otros cristianos que tienen otro marco distinto. Qué lindo si nosotros nos animamos a recuperar, a visualizar la belleza del bautismo cristiano de niños, para poder realmente anunciarla, para realmente ser artífices en nuestras familias, en nuestros ambientes, con nuestros amigos, ser a veces facilitadores para que realmente la celebración del bautismo de niños sea un momento fuerte, fundante, en la experiencia de fe, no solamente del niño, sino muchas veces de sus propias familias. Y para esto hay que ser verdaderos catequistas, no porque tengamos un título, no porque hayamos hecho muchos cursos, sino porque descubrimos la belleza, la centralidad del bautismo y buscamos justamente de manera artística, artesanal, en clave de servicio, justamente que esta gracia de Dios, que esta renovación que implica del corazón el bautismo pueda llegar a cada niño y a través de cada niño llegar a su familia. Animarnos, no tener miedos, no lo hacemos ni para ganar adeptos, ni para ganar prosélitos, ni para tener más gente, ni para notar más personas en los libros parroquiales. Eso no nos interesa, ¿no? Santi, no nos interesa eso. Nos interesa que descubran en serio y puedan disfrutar de la gracia de Dios en el corazón de cada persona. Ahí sí está el sentido del bautismo trinitario cristiano en nuestra fe que debemos descubrir en su belleza y poder anunciar. En esta clave de celebración bautismal, hoy aquí en la parroquia tuvieron un encuentro los jóvenes con Verónica Rubí que es misionera de nuestra diócesis y está en el Amazonia y bueno, ella como misionera obviamente, como todos, como misioneros catequistas al anunciar la belleza de Cristo que da sentido a nuestra vida, nos hace recordar la centralidad del bautismo como puerta de entrada a esta vida que Cristo nos trae. Qué lindo, Verónica, que con tu testimonio de cristiana, laica, misionera, diosesana en este tiempo en el Amazonia como lo hiciste en su momento en Mozambique hayas podido compartir con los jóvenes de la comunidad y como lo vas haciendo en distintas comunidades de nuestra diócesis la riqueza de nuestra fe vivida en esta dinámica de irradiación no de imposición con mucho respeto, delicadeza, cuidado, respeto cultural en cada lugar para que la belleza de Cristo y del bautismo pueda resplandecer en la vida de cada persona y de cada familia. Que así sea. Renovamos nuestra fe y decimos juntos Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder de Poncio Pilato Fue crucificado muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día resucitó entre los muertos Los cielos Está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de la carne y la vida eterna Amén Elevamos a Dios nuestras súplicas e intenciones A cada intención repetimos Escúchanos Señor Escúchanos Señor Por el Papa Francisco los obispos los obispos sacerdotes y diáconos fieles administradores del sacramento del bautismo para que la Santísima Trinidad los asista en su ministerio Oremos Escúchanos Señor Por los padres y padrinos que piden el bautismo para los niños para que asuman en plenitud lo que significa ser cristiano ungido consagrado como Jesús en el Espíritu durante toda su existencia terrena Oremos Escúchanos Señor Por todos los misioneros y misioneras quienes escuchando tu llamado se pusieron en camino para que vivan su servicio con gran fe y esperanza Oremos Escúchanos Señor Por la comunidad diosesana para que la renueves con la fuerza del Espíritu y la capacites para realizar la misión que le has encomendado Oremos Escúchanos Señor Por cada uno de nosotros para que el tiempo de Navidad vivido en comunidad de frutos de conversión Oremos Escúchanos Señor Padre bueno del cielo todas estas intenciones las que guardamos en el corazón las que también presentan las hermanas y hermanos que están impedidos enfermos en sus hogares o en distintos lugares a través de misa por televisión todas ellas te las ofrecemos por Jesucristo nuestro Señor El bautismo nos introduce en el cuerpo de la Iglesia en el pueblo santo de Dios y en este cuerpo en este pueblo en camino la fe se transmite de generación en generación es la fe de la Iglesia presentemos las ofrendas mientras cantamos de la Iglesia perderte sería mi desgracia no te vayas nunca mi Señor Señor tengo cinco parecidos veces y levanta me abre el dedo respondo en tus manos dale de comer a mis hermanos aquí está tu siervo mi Señor cinco parecidos veces y de tanto ampliarme alrededor los pongo en tus manos dale de comer a mis hermanos aquí está tu siervo mi Señor oremos hermanos para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso el Señor recibe de tus manos este sacrificio para el avance y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia recibe Padre los dones que te presentamos al celebrar la manifestación de tu Hijo amado para que nuestra ofrenda se convierta en el sacrificio de aquel que misericordiosamente quiso lavar los pecados del mundo que vive y reina por los siglos de los siglos el Señor esté con ustedes levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios que es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno tú quisiste expresar con signos admirables en el río Jordán el misterio del nuevo bautismo para que por tu voz celestial se manifestase que tu palabra habitaba entre las personas y por el espíritu que bajó en forma de paloma se reconociera que Cristo tu servidor había sido ungido con el óleo de la alegría y enviado a evangelizar a los pobres por eso con los coros celestiales te alabamos en la tierra llenos de alegría cantando sin cesar santo es el Señor mi Dios signo de alabanza a él el poder el honor y la gloria santo es el Señor mi Dios signo de alabanza a él el poder el honor y la gloria hicimos el bendito el Bendito el que viene en nombre del Señor, con todos los santos cantamos para Él. Bendito el que viene en nombre del Señor, con todos los santos cantamos para Él. Hosana, 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 Hos Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo. Lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Este es Jesús presente en el altar, este es el sacramento de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Con el Papa Francisco, con nuestro Bispo Gabriel, su auxiliar Darío, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así como María, la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, el Padre Pío, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, por la gracia del bautismo, que hoy de manera particular renovamos, oremos juntos con las palabras que el mismo Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hacé tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Gracias, Señor Rey, Señor Jesucristo, que dijiste a tu familia, a tus amigos, a tus discípulos, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté con ustedes. ¡Gracias! 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 El Señor del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, concedernos la paz. Concedernos la paz. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya va a estar acorazonada. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya va a estar acorazonada. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya va a estar acorazonada. sitúa en esta lógica de la humildad y de la solidaridad. Es el deseo de establecer una comunión plena con la humanidad, el deseo de realizar una verdadera solidaridad con el hombre y con su condición. Vayamos a recibir a Jesús sacramentado, dispuestos a vivir la comunión sinodal a la que nos llama nuestro obispo. Lo hacemos cantando. El Señor está aquí para iluminar, con el pan y el vino me transformarán. El Señor está aquí para abrazar, con el pan y el vino me transformarán. Jesús, alimento que da vida, Jesús que abundante será, Jesús como agua viva, quiero llevar el mismo amor. El Señor está aquí para abrazar, con el pan y el vino me transformarán. Jesús, alimento que da vida, Jesús que abundante será, Jesús como agua viva, quiero llevar el mismo amor. Jesús, alimento que da vida, Jesús que abundante será, Jesús como agua viva, Jesús como agua viva, quiero llevar el mismo amor. Bien. Gracias. 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 Alimentados con el pan del cielo, te pedimos, Padre, que escuchemos con fidelidad a tu Hijo unigénito, y así nos llamemos y seamos verdaderamente hijos tuyos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, primero le agradecemos a Gabriel, nuestro obispo, que siempre tiene ese gesto lindo de visitarnos y de acercarse, especialmente en verano. Así también, de paso, comparte con algunas de las personas de la comunidad que vienen de vacaciones, que también forman parte de nuestra parroquia. Así que gracias, Gabriel, por estar siempre cerca y acompañarnos. Gracias. También saludamos a toda la gente que nos acompaña en la misa por televisión. Es difícil tener tantas cámaras y cables y todo, a todos nos cuesta un poco, pero vale mucho la pena porque es un servicio muy lindo que hace mucho bien a tanta gente que no puede venir a misa y que la comparte desde su casa. Así que le agradecemos a todo el equipo de la misa por televisión y vamos a seguir haciendo este esfuerzo todas las veces que sea necesario para poder poner nuestro gadito de arena en este servicio tan lindo que hacen ellos. A la salida de la iglesia, los jóvenes van a vender prepizzas, ¿no? Prepizzas están buenísimas, ya compré dos, porque están juntando fondos para irse a misionar en verano, ahora en febrero. Así que los que quieran colaborar con ellos, siempre hace falta fondos para la misión. Así que los que quieran ayudar, no me acuerdo los costos, pero los pueden descubrir ahí cuando las compren. Así que les agradecemos un montón. Hay bastantes y están muy buenas. Y mañana va a haber cosas dulces, ¿no? Para vender también. Le agradecemos a Vero, también que ha venido acá a la comunidad a compartir con los jóvenes. Gracias por tu testimonio, querida Vero, por tu vocación que nos hace mucho bien también a los jóvenes. Despierta, conmueve, remueve y anima. Y nos da ganas a todos de entregarnos un poquito más. Así que te agradecemos mucho. Y tenemos los bonitos de la Casa del Alivio, que le podemos pedir a Cata, que los venda, se los quiere dar. Gracias, Joaco. Porque seguimos construyendo la Casa del Alivio, no sé si algunos hace mucho que no vienen, pero ya estamos llegando arriba, culminando la primera etapa. Así que, bueno, con mucho esfuerzo de todos, la verdad que gracias al aporte de todos, podemos seguir avanzando. En el que quiera seguir colaborando, sale 500 pesos el bonito, y el único premio es colaborar. Así que le agradecemos un montón por seguir ayudando entre todos. Eso. Nos disponemos para recibir la bendición. Que el Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes, sus familias y amigos, las personas que llevan en su corazón, y permanezca para siempre. Hemos celebrado la Eucaristía, la Pascua del Señor. En esta fiesta del bautismo, podemos retirarnos alegres y en paz. Antes que tú nacieras, te conocía y te consagré. Para ser mi profeta de las naciones, lo que elegí. Irás a un de mí, lo que demandé, proclamará. Gracias. 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 Gracias.